Sí, está mejor, mucho mejor. Ay... A tope, chavales. ¿Cómo lo sabeis? Está claro, tío. A tope, chavales, si seguro es ya, loco. Dance up, party, pussy. Te voy a poner una insignia, guapa. Y jugando también. Puede ser que no hablen. Insignia. Jajaja. Espérate, se va a olvidar tu Z, tío. Triple Z. Te vas a hacer a ellos, tío. Te vas a hacer a ellos, tío. Te vas a hacer a ellos, tío. Al Pedro, al Wakelyp. Al Wakeplay ese, tío. Tío, yo quiero jugar, tío. No esperad aquí media hora, loco. Y ahora mira, hago así, pa' que se... Pa' que parpadee. Pa' que parpadee. Pa' que parpadee. Ya ves, eh. Yo... Yo no sé cómo va a hacer eso, tío. Queda autogrillado. ... Pero tío, acava la puta madre de... Qué pase la puta madre de clanet, tío. ¡Va a sacoselo el Pedro, tío! ...Todo a... ...Widewayplay eso. Tío, de parázelo. Pero es que si se mete antes con el Román, loco, ¿por qué no se mete ahora? ¡Dios! zaufñol Yo que se tío TENNO te voy a invitar aqui palta loco estoy des connais Andalucan No tio, si yo no puedo entrar capullo que guau, se va joder Dile que inicia ya eh Nacho tío, son 5 minutos Si teu Si no que encuentres tio esos 5 minutos que que han pasao Ya Pero bueno Si ganamos este llevamos 8 a 0 chaval, con el que nos tienen que dar Si ganamos, que ganaremos, iremos 8 a 0 Ya anda el 2000 se ha conectado, chacho tío el Gonza este Joder chaval, no se que es el micro, no se que es yo que se tío Puta madre coño, es que me voy a cagar en toda su puta madre, maldios, denunciao Voy a poner un minuto, un minuto Compañerismo fraudulento, no se que es, pero mira, denuncio por eso Por lenguaje ofensivo Con derecha roce Un minuto pone Chotío, me aburro Quiero revelar tío Vale, se me quedan los cascos sin batería, muy bien Marco Muy bien, se va escuchando la grabación del reto Bueno va eh, hemos progresado, se ha unido uno eh, queda otro Animo chavales Ya, ya, que lo gracioso Vale, los cascos Los graciosos que voy a publicar como que hemos ganado ya No entiendo, no entiendo Vale, ya no suena a sonidito, tan molesto Te pones a quejarte, cabrón Y después eres tú el que te va Que no me da cuenta que era el líder tío, le da círculo tío Y no me da cuenta que era el líder Toma, te invito Haz tú el grupo, anda No, ya no he hecho el grupo, estamos en el grupo Va a pasar el líder a mi Ah Pues mira mejor Venga, crea ya tío Crea ya tío Crea ya Por si tío Vete creándolo, porque si no A ver si se puede venir así tío Bueno, tienen que crear ellos en verdad, bueno No La partida está crea Dale el líder ahora y ya está Si, ahora un partido A ver si me pido hace por el tío Verdad Estás loco la cabeza tío Estás muy locos Dale ya, dale ya tío No tío, tampoco es así Pero vas a ver si llevamos 10 minutos tío Primera pregunta, a ver si es que no se puede venir o que se fue Pero vas a ver, pero son 10 minutos, son 5 minutos de espera Pues vale, pues les digo que Que creen ellos Y creen ya Y si en 5 minutos no están, pues Vale, te lo digo Pues ahí está tío ¿Ves? Yo creo que no se va venir Se fue Se fue No, pero La dama es algo Que hay que crearla ya A ver mamahuevos A ver Creemos otros O sea, creemos otros y Y que le he dicho que Ya han pasado más de 5 minutos de espera Han pasado como 11 ¿Me escucháis? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir invitados a todos? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir invitados a todos ya? Si, ya estamos aquí todos en grupo ya Si, ya estamos ya Ya, pero parece que no Hacemos eso Venga dile 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 Pues mira, justo a tiempo tío Venga Pues mira, justo a tiempo tío Venga, vale Menos mal Ánimo Nosotros vamos arriba, ¿vale? Nosotros le hicimos arriba Suerte Vale, suerte Venga A ver que conexión tiene ese tío Microphone Mutant Ay Yo creo que tiene una conexión de mierda Tendré Tendré que cortar el vídeo Porque va de 12 minutos ahí Sin hacer el Vale, a tope chavales, ¿eh? Vamos arriba Vamos Piede y yo Rus en medio Y vosotros Cada uno a un lado, ¿vale? Yo yo carretera Román derecha y el ahí carretera Vamos Vale, ninguno aturdido Están campeando, ¿vale? Un aturdido, ya, ya Vale, uno en carretera, al final Están campeando de una manera Que vamos, que te flipas Colores Mala aturdido, mala aturdido, mala aturdido Mala aturdido Mala aturdido, viene Vale, 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 vale Uff, que me mató con las entes, loco Me están disparando del fondo, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Están campeando en el coche Están todos en carretera, los tres Y uno Y uno En esto que acaba de darle a Román En... en... Buah, está turdido Román, ¿eh? Qué muerto Mira, Marco Están tres en carretera, ¿eh? Detrás del coche ese de Gerai hay uno Ya, ya, lo toqué Pero yo creo que está Por detrás de la cocina, ¿eh? Ya, como están campeando, tío Qué fuerte, ¿eh? Me mató, tío Míralo Están todos en carretera, tío Todos Marco ¡Woooh, tío! Qué rata, loco Vamos, Román Román, espera Hazte el Kun T3 Vale, pues si... Están así, tío Pues vale Pues jugamos rateando, tío Joder, hasta, tío Qué fuerte Nada, nada, nada Métete en B, métete en B Nuestra defensa, tío Nada, posiciones, defensa y punto Ya, ya Ya, ya está Buena, ahí, que fas Bien, bien, bien Vale, pues nada Muy bien, ahí Campeando, bien, bien Muy bien, chavales Campeando Bueno, venga, vamos, eh Nosotros lo nuestro Nosotros que jueguen como quiera Sí, sí Estaban cada uno cubriendo una buena zona, ¿sabes? De entrada, era increíble, tío Ninguno rushando por medio Carretera, carretera, vale Carretera, ya eres que planto Ya, 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 ya Román, adelante un poco que no quiero que me vengan por arriba Por favor Vale, planta la bomba, eh Vale, vale, vale Ninguno por medio por ahora, eh Carretera, carretera, tío, me vio el hijo de puta lo Cárate ahí, Marco Me dice si pasa alguno por carretera, ¿vale? Vale Vale Conexiones, player de estos, tío Vale, uno por medio ¿Mueve, cacho? Uno por medio, eh Está tocadísimo, tío No, loco, tío Es que iba a morir, tío, en carretera En carretera había otro, tío Bueno, bien Mira, míralo Vale, carretera, carretera Ya, ya, ya lo he visto, ya lo he visto Mira, viene por carretera Está tocadísimo, tocadísimo, tío Como antes lo haces Buena, Piede Buena, Piede, muy buena, loco No puedes, no mueras tan rápido, Genay, tío Que tu posición es clave, tío Es que me vio y yo no sé ni cómo, eh, chaval Tu posición es clave, Genay Robar no lo escucho, pero bueno Da igual Tampoco lo escucho Ay, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Tenía el micro quitado Sí, tío Lo que tenía que ir, loco Qué fuerte, tío Me ve pa, me ve pa No están ruseando, eh No están ruseando Para nada Están campeando, tío Vamos a campear nosotros, tío Mira esta granada, mira esta granada Qué rica Hola, 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 hola No, no, no No ha sido rica, ¿no? Me la como, me la como, me la como Muerto Tío Es que el Genay, tío Cubre muy mal, tío La carretera, tío Se están codando todos, tío Pero qué, si están ahí, tío Me están viendo Colega, tío Deja de venir a puta carretera Es que no, tío Es que... No va, eh Dos down Joder Joder Tío Tío Qué hago, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Tocadísimo, tío Tocadísimo, tío Tocadísimo Me van a venir por detrás, creo, eh Tocadísimo, tío Tocadísimo Tocadísimo, tío Tocadísimo, tío Tocadísimo, tío Tocadísimo La bomba está colocada Vale, está en medio, eh Vale, estamos los cuatro, tío Carretera Carretera, sí Buena, tío Buena, joder Es que esa posición es clave, tío Si se cubre mal, tío Lo entran por todos lados Buena, tío Déjame carretera a mi de Geray también Vale Tío, qué mal Tío, qué mal el BID, loco Ya ves, eh Crucea medio conmigo Geray para la tope Cuidado que campean Que campean, sí, tío Ya me he comido No, si tú cubres bien el medio No... O sea, en esa, la carretera No me la como Geray, me ha turbido a mi, tío He turbido a uno, he turbido a uno Ya ahí No muere, tío No muere No muere No vaya, no vaya No vaya, lleve Y está campeando Buena, piede Eso es Carretera, otro A ver si le puedo hacer la de la envolvente No A ver, no quedo aquí En bloque No me pasa ni idea Me toca, me toca Me ha tocado, eh Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato No, no, no lo mato Adelanta Geray, adelante Adelanta, adelante Adelanta Está ahí Está ahí, está ahí, tío Vale, lo cago Qué asco de partida, tío Dios Buena Buena, buena, buena Buena, buena Román, buena Con la puta de la... Qué buena, tío Podemos poner las notas, eh Qué buena Tío Rica, rica Joder Espíate Se están quejando de la HP 90, ¿no? Sí Te la tu, listo Venga, me queda de nada Te quiero delante mía, Geray He tocado uno, he tocado uno Por ahora ninguno Ahí, ahí Mátalo, 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 está súper tocado Bloques dos, pero no viene ninguno por detrás, ¿no? O sea, le están tocando con piñas aquí un bloque, eh Méralo ahí, tío Vale Se me ha colado uno por detrás No, tío, no Tres, tres bloques Tres, tres, tres bloques, uno arriba, uno arriba Qué asco, tío Se activando, se activando, se activando uno Pide arriba, pide, tiene uno arriba, eh No Tío, lo podría haber cuchillado, tío 05, tío, yo me voy a retirar, te lo digo, eh Me han medido los tres, tío, por el bloque No he matado a ninguno, qué rabia Es que... Tienes que ir más, saco El medio, tío, se nos puede matar, tío Es que... Estoy fallando, cari Es que... ¿En él? No No sé, no sé Sí Creo que sí No, atacar Pues nada, atacamos guay ahora Que no tenés miedo, tío Geray, capullo Que tenía... Tenía... Tenía prestigitación, tío Da igual, tío Yo no quiero que te metas ahí, tío Que ese tío no me mate Pues yo por un trauma y me quedo ahí en defenso, tío Ninguno carretera, eh Y encima, aturdió Aturdió que lo aturdió Ya, muerto con piñal de bloque Eso es lo que quiero, Geray Eso es lo que quiero Hostia Eso es lo que quiero, tío Lo que hay... Veo que si no va arriba, uno arriba, uno arriba, uno arriba, uno arriba Se me ha colado, se me ha colado Vale, vale, lo mato Otro, otro, otro Me dispara Se ha colado No, no, me está disparando No, no, me está disparando Este va a venir por detrás Míralo, míralo Detrás, el avance, detrás Detrás, detrás, ¿no? Si Para bueno Que asco, tío Como me ha visto el flipao Que loco, tío Me ha girado un momento la recarga Como me ha visto el flipao, dice Puta Ah, tío Sois un fantasma Michel Nugunza Pero siete... ocho retos que llevamos ya, ganamos Joder Buenas chavales Venga, buenas, tío Como si es un flipao con el macho mapa, tío Me sirve con lo bien que nos da este mapa Pero claro, si están seteando a los cabrones, pues Pues nada Guay, se quedan Y asco de mapa, tío Me jugué loco Ya ves, Jedi tío, se ha marcado un mapa que flipas eh. Buen reto. No era bueno. Me da bien que le dicen Dome a cagarla en B y D, tío. Bueno chavales, este es el gameplay... del primer gameplay, digo, ya estoy acostumbrado a decir gameplay. El primer reto de Show Quality Gaming que vamos a subir al canal. Y bueno, ya sabéis, me gusta, favorito y suscribirse a los nuevos y dejo que despidan estos cabrones el vídeo. Hasta otra, chavales. Nos vemos. Venga. Venga. Va, es que tío me dejó un reto de mierda, tío. Vamos a buscar destruimos malos, venga, va. Esta cagada.